Hora gringa. ¿Está bien? Y veamos después si algún otro colega se apunta. Ya Erin nos habló que algunos dicen que van a tener que sintonizar tarde. Creo que vamos a tratar de terminar esto en hora, hora y pico. Y estaba revisando la lista a ver quiénes vi en Lima. Rosa, me acuerdo bien, porque participó en la gran reunión de egresados, pero ¿alguien más estuvo en el Congreso Latinoamericano o no? Yo también estuve, Jim. Usted estuvo también. ¿Estuviste en esa reunión que hicimos allá en ese bar o no? No avancé a llegar por demasiadas... Actividades. Pues ahí Rosa mantuvo en alta la bandera. Estuvo... ¿Quién más estuvo, Rosa, de tu promoción allá en Lima? Estuvo Daniel de Uruguay. Daniel de Paraguay. ¿Quién más? De Paraguay. Estuvo Martica. Marta de México. Ajá. Estuvo Juliet de Cuba. Juliet de Cuba. Angelito, ¿quién más estuvo? ¿No me acuerdo? Es Oscar. Oscar, sí. Muy activo en lo de los guardaparques. Sí. Sí, qué bien. Tuvieron una muy buena participación ustedes. Y además hemos vuelto a... Bueno, yo fui el único del equipo, además de nuestro colega mexicana, de nuestro centro, Rosa, que fue a ese evento, pero también a Jeffo, volvió a participar con nosotros en el seminario de turismo en inglés. ¿Eso fue un año, Ryan, o dos años después de estar en el curso de verano? Creo que fue dos años después. Dos años después. Dos años después. Entonces, Jeffo estuvo con nosotros en otro curso y de vez en cuando encontramos colegas en diferentes viajes que hemos hecho al extranjero. No sé, Ryan, ¿alguno de los brasileños has visto en alguno de sus viajes a Brasil o no? Ah, pues hace poco estuve con Gabriela ahí, visitando los sitios de ellos en Sao Paulo y almorzando y viendo todo lo que están haciendo increíble ahí en Sao Paulo. Yo creo que ese es el único. Como Gilberto no me ha invitado para una buena avena brasileña. Es cierto que con Gabriela y su organización estamos colaborando con Sesc, que es una enorme organización con presencia en todo Brasil. Ahí está la Gabriela y uno de sus compañeros está con nosotros terminando su maestría ahora también. Entonces, con ellos seguimos adelante con colaboración. Sí, sí. Estaban en Cebuque 2018. Ah, sí. Ok. Ahí nos vimos en, ¿cómo se llama? Congreso, Congreso Brasileiro de la Unidad de la Constitución. ¿Cómo se llama el pueblo? Florianópolis, ¿verdad? Sí, eso. Sí, eso fue la otra vez que nos vimos, Gilberto, ¿verdad? Sí. Ahí estaba VIA también, ¿o no? ¿Participó VIA en ese evento? No, no. Estaban apenas los gestores de las unidades de conservación de Tocantins. Sí, el gran problema con estos eventos grandes, como ese de Lima, que era de 3 mil personas, o ese de Brasil, que también es como 2 mil, que es un montón de gente. Entonces, de repente uno pasa a alguien, uno está subiendo las gradas eléctricas y otro va bajando las gradas eléctricas y uno dice, ¡eh! ¿cómo le va? Y después no se vuelvan a ver, ¿verdad? En una semana. Sí, sí, sí. Qué bien. Bueno, vamos a comenzar entonces, chicos, y veo que ahora tenemos a Gabriela. Sí. Parece que Ivette está en el proceso también. ¿Nos escucha, Ivette? No, ella está diciendo que está, pero que no, que no nos escucha a ninguno. Ok, qué curioso. Ella debe reconectar, desconectarse y reconectar para intentar. Debería conectar. Erin, ¿quieres dar las instrucciones de protocolo? Sí, pues, bienvenidos y un gusto verles a todos. Me imagino que ya saben cómo utilizar el Zoom, pero, y no tenemos muchas personas, así creo que podemos mantener nuestros videos aprendidos si queremos. Y si encontramos que hay un problema de conexión para conexiones de internet más lento, pues tendremos en ese momento, este, pagar los videos. Pero, este, vamos a mantener los micrófonos en modo mudo cuando no estamos hablando, así, para prevenir, este, demasiado ruido, este, durante la conversación. Y, este, hay, se puede levantar su mano si quieren decir algo, o solamente hablar. Eso es más si tenemos un grupo muy grande para tener un poco de calma y control durante esta sesión. Jim? Bueno, entonces vamos a comenzar con cada uno, simplemente dando un breve saludo a los compañeros. Ya nos dimos la bienvenida de nuestra parte. Entonces, si cada uno, comenzando con, yo no sé si todos ven en ese mismo orden que yo les estoy viendo, pero vamos a hacerlo en este orden. Leo, Rosa, Ángel, Gilberto, Gabriela e Ivette, si ella puede hablar. Comenzando con Leo, solamente un breve saludo de cómo anda todo ahí. Muy buenos días, un placer saludable a todos mis compañeros y los maestros. Tenemos, ¿verdad? Porque todavía guardamos esa comunicación. Para mí, como hondureño, muy encantado de verles de nuevo. Gracias a Dios, estamos bien, la familia, trabajando en nuestra casa. A veces venimos a la oficina por alguna emergencia, pero gracias a Dios, estamos muy bien. Y un placer, pues, saludarlos y verles que todos estamos acá, pues, con salud. Gracias a Dios. Qué bien, Leo. Rosa? 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 ¿Me escuchan? Sí. Sí, ahora sí. Hola a todos. Pues, por acá en Colombia, digamos, viviendo en la incertidumbre que creo que está viviendo el mundo entero. Con el tema de la conservación también estamos trabajando desde la casa. Algunos recorridos y temas de campo se han estado trabajando, no normalmente, pero sin paralizarlos del todo. Afortunadamente, en nuestra familia, en nuestro equipo de trabajo no hemos tenido problemas de salud, todos hemos estado bien. Y vuelvo y repito, en un medio de incertidumbre que nos deja a todos como en stand-by, será. No sabemos ni qué está pasando, porque cada día hay comunicados distintos, cada día se manifiestan cosas diferentes. Entonces, uno no tiene ni claro qué es lo que está pasando en este mundo. Pero aquí estamos. Gracias, Rosa. Ángel? Buenos días con todos, chicos, estimados amigos, docentes de SISU. Sí, pues, en realidad, cada uno de nuestros países tiene diferentes realidades. Nuestro país está un poco complicado por el tema económico, que en realidad desde presidencias están tomando un poquito las medidas extremas en base a algún proceso de ley humanitaria que quiere aplicar. Bueno, ya lo aplicó, ya inicia desde estos días y complica la situación económica del país, no solo en el tema de salud, sino también en el tema económico. Nosotros, desde nuestras trincheras, estamos, en mi caso, ya estoy elaborando, cumpliendo mis funciones, debido a una tensión de procesos administrativos urgentes, de carácter urgente, debido a que el Ministerio del Ambiente cumple un proceso de fusión con la Secretaría de Senaú. Entonces, nosotros, ciertos actores estratégicos, ya estamos cumpliendo nuestras funciones normalmente para atender los requerimientos que se nos pide de Quito. Un poquito complicado la situación de nuestro país, y en realidad espero que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien, diciéndoles lo mejor, sobre todo, que tengan muy buena salud, lo económico, con la ayuda de Dios, poco a poco se irá recuperando. Gracias, Ángel. Gilberto. Tiene que quitar el mute, Gilberto. Sí, hola a todos, muy bien. Estoy aquí hablando de todo, hablando que estoy extraño a todos, muchas saudades. Ainda penso en, muchas veces, en todo que fue un sueño, todo que vivimos en el año 2018. Brasil, creo que ustedes tengan observado por los noticiarios. Nuestro gobernante está en una situación muy atípica. Disculpen, mudan los ministros de salud, están en un poco de desorganización. Por lo que los gobernantes locales, los gobernantes, están tomando algunas actitudes, algunas muy locas, otras bien correctas. Nuestro estado, Tocantins, como he hablado con Jim, es muy geograficamente localizado, entonces tienes un problema de, no tenemos aeropuertos internacionales, rotas que puedan venir a contaminar. Entonces, los casos están en baixa. Por lo que los gobernantes del estado están lanzando una ley, que todo el mundo va a casa, la mayoría de las personas, quien tiene un grupo de riesgo, de los gobernantes, enfermedades, cárdias y todo. Yo estoy trabajando de forma remota, en casa, voy a una vez a la semana, en trabajo. Estamos haciendo las cosas, turismo fechado, las actividades mínimas, apenas fiscalización, algunas cosas muy básicas. Pero estamos viviendo y dando gracias a Dios. Qué bueno. Gabriela? Hola a todos. Les extraño mucho. Espero que comprendan mi portuñol. Y espero que todos estén bien, de salud. Espero que sus familias también. Yo estoy bien, mi familia también. Estoy trabajando de casa. Estamos a 62 días trabajando de casa en São Paulo. Hay una ley de cuarentena. Pero São Paulo es el epicentro de la doenza. Entonces, estamos muy preocupados. Hay muchas personas morriendo. Felizmente, nuestro prefeito, nuestros gobernantes de São Paulo, están un poco, un poco no, mucho preocupados con eso. Diferente del presidente, que hay muchas críticas. Estamos un poco perdidos en términos de gobierno federal. Pero estamos... En São Paulo estamos trabajando en casa. Sesc está cerrado, solamente con la manutención de las estructuras, la reserva particular cerrada, solamente con fiscalización y manejo. Creo que es eso. Bueno, infelizmente, tivemos que cancelar los cursos que estábamos haciendo junto con Jim, con Ryan, con CSU. Pero nuestra idea es retomar cuando volvemos. Tomara que sí. Y estamos en casa haciendo mucho contenido. Estamos aprovechando este tiempo para escribir sobre conservación, hacer charlas virtuales, hacer debates, para que el público de nuestra institución continúe hablando sobre el tema. En Brasil, creo que también pueden ver en las noticias, jornales, que hay los mayores índices de desmatamiento de Amazonia y Pantanal. Hay muchas quemadas ahora. Mortes, inclusive, de guardaparques, que vi que están trabajando en estos lugares más remotos. Conclusión, hay una desorganización muy grande ahora, también, del área ambiental por conta de la pandemia. Gracias. Y Rosa? Aquí sigo. Yo creo que ahora falta Alejandro, ¿verdad? Ok, Alejandro y Sharon. Hola a todos y todas. Buenos días, qué gusto verlos. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Gracias por esta oportunidad para reunirnos. Un saludo desde México. Y con este tema de la contingencia del COVID, que fue bastante abrupto cómo empezamos a sentirlo. En cuanto a la operación de la Reserva Natural El Carmen, seguimos operando de forma normal. Lo que hicimos con el staff fue dividirlo en diferentes campos para tener un área natural protegidas con las que tenemos con las que unos unos años. Alejandro, tiene problemas de anchura de banda. ¿Por qué no quita la parte visual por un momento? A ver si con eso le podemos escuchar claramente. Y estamos en el Ok, voy a quitar el video. Ajá. Sí. Ok, ¿me escuchan mejor? Ahora sí, escucho. Estamos teniendo una operación normal. Perfecto, sí, voy a dejar sin video para mejorar la banda. En general, la operación trabaja el único detalle que es que es que es que es que es que fue muy abrupto en el Cárdenas. La operación de la reserva del Cárdenas funcionamos con ingresos, aportaciones de CEMEX y también generamos buena parte de los ingresos mediante recursos propios con actividades que son principalmente turismo y algo de aprovechamiento cinegético y este año estábamos trabajando ya fuerte con el turismo, el cual tuvimos que detenerlo por obvias razones de cuestión de salud. Todo el staff se encuentra en condiciones muy buenas de salud y estamos en el caso operando en buena medida de casa desde hace 60 días, pero la operación de la reserva continúa y fluye todo el trabajo de forma regular. Serían mis comentarios y pues qué gusto verlos a través de esta plataforma. Gracias Alejandro y luego por aparte estaré en comunicación porque tenemos un nuevo proyecto que fue aprobado por Servicio de Parques eso que hablamos hace tiempo de trabajar con las áreas fronterizas de CONAMP y estar en contacto con sus colegas de CONAMP de las áreas cercanas y también de Marta porque su área también formaría parte de este red a lo largo de Río Bravo. Entonces luego podemos hablar por aparte de eso pero qué gusto verte y saber que todo va bien. A ver quién no ha hablado aún. Creo que solo Sharon e Yvette. Yvette no veo señal de su micrófono no sé si nos puede escuchar o no pero comenzamos con Sharon. Hola qué tal qué bueno poder conectarnos otra vez un poco. No voy a encender el video por temas de audio de video sí de audio pues nada yo desde que desde que desde el curso y tal pues cambié un poco de 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 actividades digamos ahora ya no estoy en el Instituto Nacional de Bosques estoy en la Autoridad para el Manejo de la Cuenca del Lago de Amatitlán en la parte de control calidad ambiental y gestión del agua entonces pues un poco distinto a lo que estaba haciendo en en un poquito nada más más viendo temas de calidad de agua y conservación de la cuenca temas de diversidad biológica y eso impulsando un poco esto de la investigación en diversidad biológica en conjunto con la Asociación de Reservas Naturales Privadas pues un poco intentando potenciar esa parte y y bueno ahí vamos ahí vamos avanzando con lo del lo de la pandemia ahorita está bastante bueno es como en todos lados bastante crítico nosotros apenas estamos empezando la parte el momento de mitigación digamos verdad apenas están incrementando los casos llevamos ya como desde mediados de marzo tal vez de estar un poco en cuarentena nosotros como somos una instancia del gobierno pues seguimos funcionando y en la división que yo estoy tengo a cargo el laboratorio de agua y entonces hacemos análisis de calidad de agua de 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 aguas potables de las municipalidades y no podemos dejar de de funcionar digamos aparte del monitoreo del lago y de y de los ríos de la cuenca entonces si hemos estado bueno yo al menos si he tenido que ir a a trabajar la cuestión si se ha disminuido la actividad se ha disminuido bastante pero pero seguimos y bueno acá esperando a ver qué 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 pasa pues el presidente ha tomado decisiones en algún momento acertadas y en algún momento no tan acertadas que nos dejan un poco así como 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 con esa ansiedad y la incertidumbre de que no sabemos qué se le va a ocurrir y si mañana cierra todo el país como hizo hace una semana que de un día para otro dijo mañana todo todo cerrado y y la gente se quedó sin comer y sin abastecerse los mercados colapsados el transporte de comida también o sea fue un poco caótico entonces decisiones un poco así arbitrarias y bueno pues ya el sistema de salud está un poco también no no llamo ni creo que ayer alcanzamos los dos mil casos y ya está todo un poco como colapsado entonces es un poco crítico pues la situación en temas ambientales igual y creo que como está pasando en Brasil en Colombia y en México verdad pues se ha digamos desviado la atención de lo ambiental por el tema de la pandemia entonces nadie se está fijando mucho qué es lo que está pasando y ha habido un incremento de tal ilegal de cacería también hace unas semanas salió encontraron una caja tirada llena de loros muertos verdad que eran de tráfico ilegal digamos de especies y entonces sí ha estado un poco un poco un poco más abandonado digamos el tema de las áreas protegidas y del ambiente hubo una serie de incendios bien fuerte también en el norte de Petén se registraron más de 26 incendios y la mitad creo era un poco más eran incendios provocados no naturales entonces eso también llama un poco la atención de de cómo estamos verdad y y bueno este año hubo cambio de autoridades y con todo esto pues no sabemos tampoco estamos un poco desorientados en tema ambiental no sabemos hacia dónde va a ir qué va a decidir el ministerio ambiente cuáles son las nuevas ideas o políticas o líneas que traen los nuevos los nuevos directores de las diferentes instituciones entonces y encima de la pandemia estamos así un poco un poco más más pues en la incertidumbre más que de costumbre pero bueno comparado con el gobierno que teníamos la vez pasada pues yo creo que estamos esperemos estar un poco mejor o mejorar algunas cosas gracias gracias Sharon y la elección del gobierno pasado es que tenga cuidado si elige a un comediante de presidente porque la comedia puede seguir durante su presidencia no sí ok bueno ni siquiera fue un buen cómico eso fue lo peor bueno ahora veo que nuestro colega peruana se nos ha unido cómo le va puede quitar el mute del micrófono María sí sí hola buenos días con todos muy buenos días todos están haciendo solamente un breve recuento de cómo andan las cosas en sus distintos países este bien bueno de acá de Perú específicamente la parte de la acera donde yo me encuentro ahora está aparentemente hace unos días dejó de bajó bajó unos unos cuantos puntos digamos el número de fallecidos en los hospitales particularmente en Iquitos entonces pareciera que está empezando de pronto a haber una baja pero ya en Perú estamos con más de 100 mil positivos y aquí en Pucalpa donde yo me encuentro todavía no hemos visto esas bajas más bien los números se siguen incrementando el gobierno está tratando de hacer coordinaciones con las comunidades indígenas porque acá en Pucalpa el acceso a las comunidades indígenas es bastante por vía terrestre también porque tenemos carretera lo que es diferente en Iquitos que es solamente vía fluvial pero por ahora acá en Pucalpa estamos teniendo todavía un incremento de los casos positivos hoy día nuestro presidente debe de indicar si la cuarentena se extiende porque nosotros venimos en cuarentena desde el 16 de marzo hasta la fecha cada dos semanas se ha ido ampliando dos semanas más dos semanas más y siempre ha sucedido eso entonces entre hoy o mañana debe decir el presidente si termina la cuarentena o si lo extiende así mismo hace casi dos semanas que reactivaron las actividades económicas algunas de estas y se está se está se está viendo esa posibilidad parece que ya van a levantar la cuarentena y a partir del lunes se va a ver más personas en la calle dicen que va a haber también como una cuarentena zonificada para los sitios en los cuales hay una mayor incidencia del COVID eso es un poco sobre cómo está la situación ahora también iban a implementar que salgan los niños a la calle pero en el último minuto del día lunes cancelaron y dijeron que por zonas y al final mejor nadie salió ¿no? pero pero ya estamos estamos en expectativa pues a ver cómo es que se va a manejar a nivel de gobierno ahorita la convocató la cuarentena ¿no? si la levantan o si continuamos no todavía hay bandos bueno digamos que hay grupos ¿no? dicen que se continúe otros dicen que no pero también la situación económica del peruano del casi el 80% o más ¿no? de la población peruana son trabajadores informales ¿no? esos que agarran cualquier cosa van y venden en la esquina entonces este es complicado ¿no? a pesar que se ha implementado estos diferentes tipos de bono bono rural bono independiente bono universal hay como 4 o 5 tipos de bono que están subsidiando el país a las personas de bajos recursos o trabajadores independientes que han dejado de trabajar ¿no? pero igual es insuficiente porque creo que como en todos los países latinoamericanos somos bastante informales ¿no? si nos cambiamos de dirección nuestro DNI sigue con la misma dirección de tu papá donde has nacido y quizás vives en otra ciudad ahora ¿no? y está lejos o de repente en una familia como tienen el caso de que todos tienen el mismo la misma dirección del DNI pero tienen subfamilias ya no son hermanos que ya tienen sus familias pero su DNI sigue siendo la dirección del papá y a veces cuando ya le salió a uno asumen de que todos ellos viven en la misma casa y ese también ha sido otro problema ¿no? que no son de la misma no están en la misma casa en el hogar ¿no? entonces el dinero se distribuye solo para uno y los otros 5 o 4 hermanos se quedan en el aire porque ya en el sistema parece que en esa dirección ya recibieron el bono ¿no? entonces ha habido algunas complicaciones justamente por este estilo de vida que tenemos nosotros un poco informal ¿no? pero algunos lo han recibido en todo caso y algunos sí están siendo beneficiados ¿no? pero por ejemplo en Iquitos donde que han empezado a hacer a nivel nacional empezaron a hacer pruebas rápidas a los mercados para ver es el principal foco de contraer este virus ¿no? y en la gran mayoría de mercados han tenido su 50% y un poco más han sido positivos y en el caso de Iquitos particular en Loreto el mercado el 100% todos los vendedores todas las muestras que tomaron dieron positivas lo que indujo a cerrar el mercado ¿pero qué pasó? todos los vendedores ahora se han colocado en las calles cercanas al mercado creando igual estos focos de contaminación ¿no? entonces en Iquitos es bastante complicado manejarlo conozco bueno como soy de Iquitos yo siempre estoy con las noticias con Iquitos ¿no? entonces a pesar que por un lado se ve que ya están bajando los pacientes los ingresos a los hospitales pero por otro lado se está viendo ya esta aglomeración que ya no están tomando las medidas de seguridad y están como que a la de Dios ¿no? o sea complicándose porque igual más de dos un poco más de dos meses en confinamiento complica las cosas y más en la selva que la gente está acostumbrada que estamos acostumbrados hasta afuera ¿no? conversando con el aire porque hace mucho calor en las casas y esa idiosincrasia que a veces nos hace nos está jugando una mala partida en el caso de Loreto ¿no? que tiene que se ha posicionado ahora y se ha hecho famoso por sus casos de COVID ¿no? que bien bueno muchas gracias por actualizarnos y ese problema de lo que en inglés llamamos cabin fever fiebre de cabina esa locura de hacinamiento de estar encerrado por tiempo ya está afectando gente en todo el mundo y veo que otros colegas se han unido vamos a intentar Ivette ha tenido problemas de comunicación pero Ivette nos escucha ahora y luego vamos con Dani Ivette nos escucha tiene que quitar el micrófono buen día a todos perdón por la demora recién estoy llegando a mi casa no se preocupe Ivette ¿puede hablar o no puede? Erin ¿puede controlar el micrófono de Ivette? estoy intentando no me está dejando este guitar en modo mudo ahí está Ivette y tú ahora todos estuve un problema de conectarme porque el sonido de mi laptop se escucha muy cortado intenté conectarme por el celular no estoy muy familiarizada por medio del celular para conectarme por esa plataforma la verdad es que nunca pude escucharlos por medio de mi celular así que opté por regresar a mi laptop solo el sonido se escucha un poco cortado pero intentaré estar escuchando aún así con los problemas hola a todos un gusto algunos verlos algunos escucharlos y pues aquí de nuevo incorporándome después de no sé cuántos intentos ok se escucha entrecortado usted está escuchando nosotros igual cuando hablamos bueno ya quito el micrófono pero ya sabemos que tiene problemas de comunicación entonces vamos con nuestro estimado amigo paraguayo que ahí está portando una buena barba de cuarentena así mismo ya estamos parece ambientado a la cuarentena hogareña de le dani lo que estamos haciendo es que cada uno está haciendo como un resumen muy breve de cómo andan las cosas personales e institucionales en sus respectivos países y ya hemos dado la vuelta de todos menos a ti bueno de vuelta buen día a todos amigos colegas compañeros antes que nada un afectuoso abrazo a todos después de un año y medio seguramente de estar reuniéndonos de vuelta bueno esto nos agarra a todos como a todo el mundo me imagino totalmente inesperado en materia familiar tanto como en lo laboral resumiendo en lo laboral totalmente estamos reestructurando muchas actividades como mi trabajo como la fundación abarca muchas cuestiones como además de manejo de áreas protegidas también tenemos un colegio de chicas tenemos educación ambiental tenemos trabajo con organizaciones campesinas organizaciones de base y todo lo que se relaciona a actividades con campesinos y educativas está totalmente parado muchas de ellas restringidas por el propio gobierno en lo referente a educación no tendremos actividades por el resto del año en cuanto a las áreas protegidas si estamos teniendo actividades entre comillas normales porque como sabemos son actividades muy apartadas del resto de las actividades con las comunidades entonces lo que se refiere a manejo del área protegida tenemos casi un 90% de actividad normal pero aún así tenemos que reestructurar muchas de las actividades relacionadas a la interrelación con los demás colegas en nuestra institución pero en relación a las consecuencias de este parate tenemos una mayor presión a las áreas protegidas como sabemos la reducción en las actividades económicas impulsa al ingreso de personas a las áreas protegidas a surtirse de fauna también hemos tenido incursiones para plantaciones ilegales de marihuana aumentaron esas incursiones también tenemos ahora más que nunca entrada para cortar árboles cosa que no estábamos teniendo en los últimos años o sea ese tipo de presiones han aumentado con esta pandemia y con la cuarentena que estamos teniendo en todo el país en relación a las actividades de las oficinas seguimos en cuarentena el gobierno está empezando a liberar un poco de las actividades permitiendo ciertas actividades bajo ciertos estándares de reuniones de cuidado en la salud en el uso de tapabocas de la higiene como la mayoría de los países y eso en resumidas cuenta lo que estamos acá en el país en relación a mis actividades laborales muchas gracias por ese resumen y creo que ya todos más o menos nos han hablado han respondido la primera pregunta que les habíamos hecho en cuanto a cómo se han adaptado personalmente y profesionalmente ante esta nueva realidad y creo que en resumen muchos están obviamente practicando aislamiento usando extremando las medidas de higiene en muchos países el problema con los eros con todas las actividades ilegales barreros mineros etcétera aumentado por eso la necesidad de seguir los programas de protección y fiscalización también como nos habló Sharon hay cosas de monitoreo ambiental que no puedes dejar de hacer hay que mantenerlos para mantener los datos básicos y también hemos hablado sobre cómo esto está pasando además de presión directa sobre asajes una situación de desesperación en comunidades ya muchas veces pobres en cuanto a la falta de oportunidades de empleo e ingreso tanto a nivel familiar y yo creo que Ecuador es un buen ejemplo los países que dependen de exportación de petróleo los precios han colapsado excelente por aquí el precio de comprar un galón de gasolina ha bajado increíblemente pero eso no está bien para países que dependen de exportación de esos productos por ejemplo entonces todas las cadenas de valor han colapsado y muchas personas que producen por ejemplo pescadores en todo el mundo desde artesanales hasta industriales con problemas y en general vemos un impacto enorme en desempleo en bienestar familiar y en el bienestar de países enteros que a lo largo puede afectar también los presupuestos de los órganos ambientales y también los que dependen de filantropía por ejemplo los que trabajan en ONG como Dani puede impactar los flujos de recursos cuando las prioridades cambian que es algo que ya los que somos un poco mayores vivimos hace 12 años con la gran recesión mundial como eso causó una merma en las donaciones y el apoyo filantrópico al mundo de la conservación entonces creo que para resumir lo que hemos hablado hasta ahora estamos ahí ahora vamos con la pregunta número dos que es hablando optimistamente hablando de cómo cosas buenas salen de cualquier crisis y bienvenido Alan también ahora le vamos a dar chance de hablar la segunda pregunta es qué cosas innovadoras qué nuevas oportunidades están viendo pero antes de pasar a la pregunta número dos damos oportunidad a Alan a hablar de cómo le va dónde está cómo va la situación personal y profesional Alan hola hola a todos muy bueno hablar con ustedes otra vez estoy en mi casa en Brasilia estamos trabajando a distancia no se puede ir al ICMBio pero estoy bien estoy bien con mi familia muy bien hola hola Alan una pregunta es cierto que ahora cuando regresan al trabajo todos van a estar en uniforme de camuflaje y teniendo que saludar los jefes de otra forma es cierto eso como esto estamos trabajando ahora en una institución que se está militarizada es un momento muy complicado en Brasil ahora con un gobierno que está poniendo no 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 está poniendo personas de la con la capacidad de de experiencia en la área pero poniendo personas para trabajar en las áreas protegidas que son policiales policiales y militares muy problemáticos gracias Alan y también nos han dicho que han reformado totalmente la regionalización reduciendo la cantidad de regiones centralizando el poder en menos manos y normalmente en manos de personas como coroneles o exmilitares o algunos de la policía ambiental que saben de crimen ambiental pero definitivamente una militarización de la institución y ya eso está dando la vuelta al mundo ese proceso en tu institución si es verdad bien y una de las cosas que varios de ustedes mencionaron particularmente que vienen de países grandes es que estamos viendo la ventaja de tener varios niveles de gobernanza porque si uno flaquea que podríamos decir quizás que ha sido el caso por ejemplo en Brasil o Estados Unidos donde los presidentes su liderazgo ha sido muy cuestionado en esos mismos países a veces los gobernadores o los líderes provinciales estatales o municipales están llenando ese vacío de poder y realmente en Estados Unidos en algunos estados la popularidad de los gobernadores ha aumentado tremendamente porque se ha visto su capacidad de respuesta mientras el opuesto ha pasado para el ejecutivo a nivel nacional y he visto que eso ha sido caso en varios países alrededor del mundo es muy interesante ver muestra la importancia de tener varios patas de la mesa como yo siempre les hablo de tener diferentes niveles de gobernanza porque si uno fraquea si uno es más débil entonces el otro puede llevar la batuta bueno ahora vamos con la pregunta número dos que cosas innovadoras han visto ustedes qué nuevas ideas han surgido de eso cómo están respondiendo con resiliencia y vamos a dejarlo abierto a cualquier que quiera comentar sobre eso quieren levantar la mano alguien quiere comenzar yo paso si ok vamos con Gilberto y luego con Dani y luego con Nelson hasta ahora veo tres manos sí cuando las nuevas oportunidades en trabajo sí hubo un impulso a la informatización del órgano ambiental en el sentido de los papeles los procesos todos vinieron a entrar ahora digital la persona llega con pendrive y uno encamina por e-mail entonces esto con la COVID fue intensificado para el trabajo remoto entonces fue una cosa nueva que estaba que segurar el trabajo otro factor está como en el webinar en datos pasadas si pudieron hacer una reunión tienen que deslocar para la unidad de trabajo y todo más o todo por whatsapp zoom conseguimos tomar tomadas de decisiones ejecutar algunas actividades que antigamente llevaban más tiempo entonces esto mostró la criatividad del gobierno del trabajo esto estoy hablando a nivel de Tocantins entonces otro factor era el ganho de productividad muchas personas están trabajando esto yo cuando estaba en Lecúrse en Estados Unidos yo era director hoy estoy como gerente de las unidades de conservación de Tocantins entonces observo mediendo la productividad con los técnicos observo que ellos tenderán a aumentar la productividad de análisis de procesos y todo cuanto otros trabajos reuniones de conselhos reuniones esporádicas estamos conseguindo hacer via webinar via Zoom via Whatsapp entonces tenemos grandes oportunidades con esta situación de la COVID Gracias Gilberto y creo que eso de que todos nos estamos volviendo más adeptos con esta tecnología y hemos realmente en forma forzosa todos hemos entrado yo creo que desde Niva de Guadaparques para arriba y comunidades más en la época virtual y estamos aprendiendo poco a poco y aprovechando de webinarios también como dice mucho más uso de tecnología virtual para la comunicación para la capacitación y felicidades por sus nuevas responsabilidades también vamos con Dani y luego con quien más Ángel y Sharon Ángel Sharon y vamos con Dani primero y después también con nuestro compañero Nelson sumado a lo que ya dijo Gilberto que prácticamente resumió todo lo que muchos de nosotros ya estamos haciendo esta oportunidad de aumentar los trabajos remotos a través de la tecnología pero otro aspecto que también está surgiendo con esto es el tema de la higiene personal higiene en lo laboral donde nosotros estamos priorizando mucho el tema de la higiene y que esto trae también otros beneficios además de digamos prevenir el COVID sino muchas otras enfermedades que anteriormente estaban siendo transmitidas por la falta de higiene mismo la gripe otro tipo de gripe el sarampión que también incluso muchos que anteriormente eran combativos y el gobernamental no está teniendo el efecto que ahora mismo está teniendo con esta pandemia ahora gracias a la pandemia y que por suerte muchos estamos concientizándonos en la importancia de la higiene personal el lavado de manos ahora con el tema del uso del tapabocas también el tema de si bien no está permitido todavía las actividades físicas pero la gente ya está viendo esa necesidad y la importancia que se merece las actividades físicas en lo laboral y en el propio desarrollo de las personas además fuera de lo laboral también esta cuarentena nos trajo aparejado la conciencia de otras importancias y las prioridades también familiar que muchas veces nosotros por la actividad laboral que teníamos estábamos dejando de lado esa actividad con la familia con interactuar con los hijos con la con la pareja y esta cuarentena nos nos trajo que debemos tratar de priorizar muchas veces las actividades personales las actividades familiares a lo laboral y yo creo que por ese lado vemos como positivo que esta cuarentena nos trae en la reformulación de nuestras actividades tanto personal familiar como en lo laboral que bien y próximamente Nelson bueno de igual manera como lo menciona el compañero Daniel ahí nosotros básicamente estamos ahí en la parte de gestión y ya con el uso de plataforma es algo que tenemos que adaptarnos con esta pandemia que está en el caso a nivel mundial y de igual manera el manejo integral de los residuos sólidos que bueno en alguna parte ha venido a ayudar porque porque no no mucha gente en la calle entonces eso también abona un poco la parte de la contaminación ya sea por aguas residuales hemos visto mucha disminución porque no estaban trabajando los centros comerciales fábricas y todo esto entonces eso vemos que es muy bueno y en su momento el uso de plataformas para lo que sería la vigilancia en nuestras áreas protegidas como drones o buscar la manera porque no tenemos presencia ni permanente ni temporal en nuestras áreas están siendo afectadas en toda esa manera de expectativa y algo muy bueno también ya lo mencionó Daniel es la parte de la higiene nosotros teníamos algunos hábitos tanto en nuestras oficinas o en nuestras viviendas que eso también contribuye entonces lo estamos viendo como un reto como un desafío y sí pues viendo la manera como contribuir de bueno las casas de la oficina en esta parte entonces hay muchos retos nuestro gobierno también no no está muy interesado en invertir en la salud invertir en educación hay demasiada corrupción las fuerzas armadas la policía está en las calles en la parte de contribuir con el orden con la salud y esto pues ha evitado que las fuerzas armadas estén cuidando los bosques que haya más deforestación entonces creo que como nosotros como manejantes tenemos muchas expectativas básicamente en trabajar desde las instituciones y ver la manera como monitorear esas áreas a nivel de campo pues hemos avanzado tenemos ya como reservas de bios pero ya tenemos el comité MAP nacional hemos estado reuniéndonos tenemos muchas gestiones con ellos y básicamente el uso de plataformas que es la manera más ideal que hemos visto pues en este caso de esta pandemia que bien muchísimas gracias Nelson ahora Ángel esto sí en realidad concuerdo con los compañeros lo que han mencionado pienso que las plataformas virtuales nos han servido bastante para fortalecer los conocimientos de cada uno de nosotros quienes estamos involucrados en diferentes temas no solo en tema ambiental sino hay muchos temas que en realidad el internet nos ha ofrecido de una forma tan fácil de ingresar a través de una app para poder fortalecer nuestros conocimientos el tema de salud principalmente creo que anteriormente que pase este proceso de emergencia no ha sido muy tomado en cuenta por los ciudadanos porque en realidad por el tema de si hablamos en el tema político creo que cada uno de nuestros países tiene diferentes realidades que nos lleva a una sola conclusión salud política no se llevan por temas económicos nuestras áreas protegidas han quedado descuidadas temporalmente debido a que nos encontramos realizando las funciones desde el trabajo o quienes estamos ya reintegrándonos paulatinamente en nuestras funciones evidenciamos ciertas cosas que este proceso de emergencia sanitaria nos hace reflexionar algo que a nivel personal yo puedo comentarles el tema laboral sin la presencia del funcionario si se torna un poco complicada hasta acoplarnos a la modalidad de teletrabajo otra parte importante es que creo que en este proceso de emergencia el ser humano como tal ha reflexionado mucho y sobre todo ciertas familias que tienen la posibilidad de estar cerca creo que tienen esa gran satisfacción de tener a sus familiares cerca y tener unión familiar quienes tenemos nuestras familias lejanas estas virtuales han permitido conversar y saber de nuestras familias el tema laboral el tema familiar ha sido algo que cada una de las personas me incluyo yo en este grupo hemos reflexionado mucho y que la unión familiar es lo prioritario siempre en la vida la salud lo económico como siempre digo paulatinamente se irá recuperando ciertos ciertos roles bueno que son muy distintos pero la salud mira lo principal que nos ha hecho reflexionar en este proceso y el fortalecimiento de capacidades que de forma virtual nos ha permitido fortalecer nuestros conocimientos eso compañeros gracias vamos a terminar con charon esta ronda que martita que se acaba de entrar estamos viendo la pregunta número dos sobre ideas creativas y oportunidades y luego le vamos a permitir hacer un saludo a todos y hablar de cómo le va allá en el noreste de méxico pero terminamos esta ronda con charon y pues bueno aparte del tema de teletrabajo más cuestiones de tecnología cosas que ya hablaron siempre me recuerdo mucho de lo que nos decía Ryan de lo del autocuidado entonces creo que esta es una una buena oportunidad y es una cosa que yo la recuerdo con mucho a la gente con la que trabajo en el laboratorio les digo miren lo primero es la salud y que nosotros estemos bien y luego lo demás entonces sí mucho velar por la salud de cada uno de nosotros y de los que están en el en el trabajo y bueno y otras oportunidades que yo veo es el tema de investigación ahorita se están generando o sea esto tal vez suena así como un poco demasiado nerd o freaky o no sé pero hay mucha información que tenemos la oportunidad de ver ahora a raíz de la pandemia muchos datos comparativos y cosas que se pueden que se pueden ver reflejado por la la disminución de la actividad de las actividades humanas digamos ¿verdad? entonces vemos temas de en temas de agua y saneamiento temas de contaminación también un poco temas de de cómo cómo se está comportando la fauna también en las áreas protegidas y en las ciudades entonces eso es como el mayor potencial y el y lo que más a mí me hace ilusión de ahora son los datos y poder hacer estas comparaciones y esta investigación y poder orientar digamos acciones a futuro en las que podamos nosotros pues pues tener un menor impacto o ver cómo le damos este descanso pues un poco más más frecuente ¿verdad? a la naturaleza por ahí lo veo yo y aquí en Guatemala el tema del agua y el saneamiento pues la oportunidad que está habiendo ahora es que ya le están poniendo bueno un poco más el ojo al tema de llevar agua segura a las a las comunidades y a las áreas rurales la mayoría de 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 las áreas rurales pues no tienen acceso a agua y mucho menos agua segura esto es una oportunidad bien grande para que por lo menos se garantice un poco el servicio o un poco se mejore el servicio de agua temas de saneamiento pues seguimos pues bastante retrasados en eso ¿verdad? yo esperaría que esto también sea una oportunidad que la pandemia también sea una oportunidad para que para que le inviertan un poco más a estos temas y y pues bueno yo ahorita que estoy en un área trabajando en un área urbana digamos ¿verdad? el tema del saneamiento es súper súper importante y y es ahí donde yo veo como las las mayores pues oportunidades ¿verdad? ahorita que estoy viendo datos están súper interesantes entonces ya quiero que pase un poco también para ver cómo sigue evolucionando el tema del monitoreo que es lo que vamos encontrando y bueno poder hacer algo y también para ver qué podemos hacer a futuro y para y para publicar también algo no sé eso por ahí voy gracias Sharon y todavía gracias Ryan por decirme yo no estoy viendo las manos levantados pero Ryan me indica que Rosa y Alejandro también querían hablar y sé que Alejandro tiene que irse pronto entonces Alejandro si todavía está conectado si quería despedirse y hacer cualquier comentario final gracias Jimmy pues qué gusto verlos y saludarlos a todos me tengo que ir a otra reunión y pues brevemente coincido con lo que ya se ha comentado esta pandemia nos ha hecho utilizar tecnologías que no estábamos acostumbrados a usarlas de forma regular también hacer más eficientes y sobre todo los recursos pocos que tengamos muchos hacerlos el mejor uso posible y algo que en el caso del área que me toca gestionar no lo tengo hemos visto un incremento de interés de personas de ir a visitar el sitio particularmente por la cuestión de que es una zona aislada y hay muy poca gente esto en cuestiones de turismo puede ser un área de oportunidad para las áreas naturales protegidas ya tengo en lista varias solicitudes de ir que son grupos pequeños grupos familiares que quieren llegar por sus propios medios para evitar temas de riesgos con el COVID y pues en general algo que también aprendimos teníamos un fondo de contingencias para cuando hubiera una contingencia y precisamente ya la estamos utilizando entonces siempre es bueno prever un poco para cualquier detalle y pues me voy a la reunión de nuevo muchas gracias Jim Eric echar todos los que estuvieron participando un gusto verlos Ryan un abrazo y un saludo a todos cuídense señores señores gracias 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 y para terminar esta ronda con Rosa y luego vamos a dejar a Marta saludar Rosa holas bueno realmente yo había escrito ya lo que lo que quería comunicarles pero hay una cosa que a mí me parece muy interesante en este tema de la pandemia y es la parte personal como nosotros hemos asimilado este tema del trabajo este tema de la familia el tema de los vecinos que ahora extrañamos aunque antes no los queríamos ni ver pero ahora los extrañamos y como nosotros aprendemos que los ritmos de vida tienen que ser diferentes nos hemos dedicado mucho tiempo mucho tiempo a llenar matrices a llenar informes a presentar indicadores a presentar resultados de cosas laborales pero si hiciéramos ese ejercicio de indicadores de matrices y de cosas en la vida personal y en la vida familiar cómo estaríamos entonces yo creo que eso nos tiene que enseñar a nosotros que hay escenarios diferentes de la vida que hay importancias en la vida y creo que hay una cosa que me ha gustado muchísimo muchísimo y es volver a ver esa cantidad de videos donde la naturaleza se está reinventando donde la naturaleza está creciendo donde tiene todas esas oportunidades de mostrarse en su belleza en su magnificencia y decirnos a nosotros aquí estoy y no los he dejado eso me parece muy lindo y me parece que es una oportunidad también para que nosotros aprovechemos todo este tema de la comunicación no solamente para rendir informes sino también para decir gracias para decir te quiero para extrañar a los que están ausentes que ahora los podemos tener más cerca a través de este tema de la comunicación creo que la naturaleza nos dice gracias por habernos encerrado creo que este cambio climático puede darnos una espera un poquito más amplia ahora con esta cuarentena creo que nosotros tenemos que decir gracias porque estamos aquí estamos vivos estamos aliviados y porque tenemos la oportunidad de seguir aportándole mejor a nuestro planeta tierra muchas gracias rosa por este pensamiento y no todos estaban cuando comenzamos dije que fue un gran gusto ver a varios de ustedes en perú y tener una mini reunión de este grupo y también tuvimos imagínense que tuvimos 109 egresados de eventos de capacitación nuestros la mayoría de este mismo curso donde ustedes participaron otros del evento que hacemos en inglés sobre turismo y algunos egresados de cursos de guardaparques y de esta promoción mostrando la activa participación de ustedes estuvo rosa estuvo ángel estuvo danny estuvo oscar y creo que estoy olvidando otra persona también pero muy buena participación en este evento ¿quién más? Juliet 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 de Cuba con una activa participación y tuvimos bueno y tuvieron la oportunidad de conocer a gente de otras promociones tuvimos paraguayos de la promoción dos o uno creo en ese evento tuvimos gente que ya está terminando carrera que estuvieron en el curso hace 30 años imagínense y fue muy bonito verles y hemos visto Ryan y yo a varios de ustedes en otros eventos y hablando y seguimos en contacto justamente la semana pasada estuve hablando con Marta sobre un nuevo proyecto que tenemos en la región transfronteriza entre Estados Unidos y México y es un gusto verte Marta de nuevo después de pocos días cuéntanos cómo anda todo en el extremo noreste de México ya en el río Bravo hola buenos días ¿me escuchan bien? sí todo muy bien por acá en cuanto a la contingencia o en general Jim? sí como todos los demás hablaron cómo te va personalmente cómo va la cosa institucional y en México y qué cosas innovadoras están haciendo personalmente muy bien cuando yo fui al curso estaba a cargo de una dirección en lo que era bosque y ahora estoy en un área costero marina entonces es un cambio totalmente distinto ha habido mucho aprendizaje este he conocido nuevas áreas he fortalecido otras áreas entonces ha sido excelente personal y profesionalmente en el aspecto de institucional creo que hace años estábamos mejor espero que nadie esté grabando esto actualmente vamos para abajo nos están reduciendo presupuestos nos están quitando programas no estamos teniendo tal cual la protección o o cómo se dice el interés por parte de las autoridades para cuidarnos en cuanto a esta contingencia por ejemplo se estableció que actividades sustanciales eran las únicas que iban a permanecer activas en el país y que por decreto incluso las personas vulnerables mamás de niños menores de 12 años entre otras cosas no podían salir y tenían que estar en cuarentena en mi caso yo tengo un menor tiene 5 años pero como trabajo con una especie prioritaria que es la tortuga valora que esta especie solamente anida en mi campamento o más bien el 90% de la población mundial anida aquí esa actividad sustancial y no puedo dejar de hacerlo entonces entre otras cosas nos han bueno está la propuesta de reducir salarios de quitar beneficios a final de año entonces en lugar de están el apoyo institucional está más enfocado a situaciones sociales o carencias económicas de grupos vulnerables del sur del país en cuestión de áreas naturales protegidas y especies prioritarias la verdad es que no mucho del trabajo que estamos sacando es más bien por la actitud y la voluntad de los guardaparques que estamos en la institución del equipo en el que ahora formo parte nadie me ha dejado abajo o sea todos estamos tomando las precauciones necesarias pero porque nosotros como oficina o como dirección nos protegemos pero más allá arriba es como tienes que cumplir de hecho creo que es más trabajo el que tenemos ahora en cuanto a nosotros la dinámica es de que diario yo tengo que reportar las actividades que realiza el personal tanto los que están en casa como los que están en campo diario antes de las 9 de la mañana y cada semana tengo que enviar un documento donde se especifique las actividades planeadas y los productos obtenidos de esas actividades planeadas en conclusión creo que hay desconfianza respecto a esta nueva modalidad de trabajo no están muy muy seguros de que esto esté funcionando o lo que quieren ver es más resultados y por el otro lado en cuestión de las especies como mencionaba Sharon y yo imagino que alguien más lo mencionó a mí algo similar me había pasado con la inseguridad en la zona de bosque en el cielo cuando empezaron a dejar de ir turistas y demás era notorio la presencia de algunas especies de aves de manera más común que cuando había turistas entonces la presión humana bajó y las especies empezaron a volver a salir a sentirse yo creo que seguras en este caso con la especie que trabajo entre otras porque trabajo con aves migratorias pero ahorita es temporada anidación de tortugas marinas y lo que observamos es de que ahorita ya estamos rebasando los números en comparación con los tres últimos años que yo estoy ahí son cuatro campamentos o sea tengo cuatro corrales de incubación y cada año se espera una arribada grande la grande de grande grande del año la más grande que hemos tenido fue hace dos años con 7 mil tortugas en un solo día es a principios de junio ahorita ya tuvimos una arribada grande que fue precisamente el 8 de mayo con 6 mil tortugas en un día y 6 mil tortugas es un número que no queremos irnos como que exagerados o sea nos fuimos modestos todavía nos falta la arribada grande entonces lo que estamos observando es de que en efecto las tortugas están llegando a playa no estamos teniendo problemas con turistas no estamos teniendo problemas con gente con sus vehículos automotrices las tortugas están llegando tranquilamente a anidar estamos dejando unidos en situ seguramente por la actividad de pesca y de barcos que se detuvo en el golfo no estamos teniendo el mismo número de barramientos que otro año entonces al menos en el tema de tortugas marinas creo que nosotros sí vamos a poder al final del año con los resultados ver las comparaciones de bueno no es algo que quisiéramos obviamente no me gusta esta situación a nadie y estar expuestos a esta contingencia pero definitivamente el haber bajado la presión en las actividades antropogénicas está ayudando a muchas de las especies y bueno yo sí lo estoy observando al menos con la que trabajamos año con año y bueno me da un gusto verlos a todos ustedes y a los que no veo también por ahí conectados les mando muchos saludos los extraño mucho qué gusto verte Marta y quiero yo tengo que dejarme lamentablemente soy yo que tengo que despedirme porque dañé mi mi hombro haciendo kayak y ahora estoy con terapia física porque yo sí sigo saliendo cada dos días voy a pescar Ryan también aquí no cerraron la mayoría de los parques locales y estatales si el camping estuvo cerrado los centros de visitantes pero hicieron todo lo posible por incentivar a la gente a salir a hacer recreación individual en forma sana y practicando distanciamiento pero yo tengo que irme ahora bien lejos a terapia física entonces les voy a dejar con Ryan y con Evan pero no antes decirles un par de cosas primero les felicito porque este es el grupo que en mayor número ha participado en el webinar poscurso felicidades tuvimos 12 participantes así es que realmente se pusieron en alta la bandera de esta promoción aparte de eso también decirles que excelentes comentarios y como algunos ya han visto hemos estado haciendo una serie de webinarios en español y en inglés y espero que Aaron y Ryan les puedan hablar un poco más sobre esos esos webinars que vamos a tener tres para ustedes en español en los próximos meses ya que hemos tenido que cancelar nuestros cursos presenciales este año y dejar una pausa por un año no por eso vamos a dejar de hacer actividades de capacitación continua para nuestros egresados anteriores así como la generación que ya estaba seleccionado 21 personas ya estaban seleccionadas para venir en el mes de julio y obviamente ellos están muy tristes que no van a poder venir este año pero esperamos darles la bienvenida el próximo año y algunos son compañeros de trabajo de ustedes entonces les voy a dejar con Aaron y con Ryan para dirigir el resto de esta discusión pero realmente les animo a seguir adelante y me alegra escuchar de cómo en plano personal y profesional ustedes y sus instituciones están llevando la batuta están viviendo conviviendo con esta nueva realidad que enfrentamos todos manos a la obra y buen día y sigamos en contacto y espero verles pronto en alguna conferencia en sus países en algún proyecto porque hay mucho que hacer después de que termine esta COVID en vez de hablar de la corona como una enfermedad cuando de nuevo hay cerveza en México porque hay escasez de cerveza esperamos poder usar una cerveza corona y saludar a todos en forma personal cuídense mucho Chao Jim no olvides tu máscara No me dejen entrar sin máscara ahí a la oficina Chao Chao Jim Bueno solo quería tomar un momento antes de yo creo que podemos extender unos 10, 15 minutos más si quieren para los que pueden seguir participando actualizarles un poco más también sobre la situación aquí en el centro pues como Jim ya acaba de mencionar pues hemos cancelado todos nuestros programas hasta el final de año pues no podemos movernos a ningún lado no podemos mover a otros aquí además quien quiere venir a Estados Unidos ahora con 1.6 millones de casos y 93 mil muertos de ese coronavirus así que estamos con una situación bastante difícil aquí y pues para algunos países que escuché algunos números el número de casos aquí se está aumentando 20 mil por día o sea el número no está disminuyendo mucho y eso representa un quinto de los casos a nivel mundial que ya estamos en el máximo a nivel mundial más de 100 mil casos nuevos por día cada día o sea ese asunto estamos empezando a ver que pues no va a ningún lado por un buen rato y entonces como muchos de ustedes nosotros también estamos viendo cómo reinventarnos un poco porque todo nuestro modo de operar pues depende de estar cada a cada abrazando a los colegas y haciendo actividades en conjunto en campo y pues todo esto seguramente no va a ser posible hasta quizás mediados de 2021 así que estamos en pleno modo creativo tratando de ver cómo vamos a adaptar y probablemente en el corto plazo la situación aquí en Estados Unidos va a continuar a ser peor tenemos una división política muy grande ahora y se anota por su color rojo o azul dependiendo si eres demócrata o republicano básicamente cómo estás respondiendo a este COVID que no debe ser que es increíble que eso está ocurriendo pero yo creo que nos está mostrando que la división aquí en este país sí es muy grande y claro que entendemos como dijiste Marta y varios otros que nadie quiere que hay tantas personas en desempleo y nosotros somos los privilegiados y es importante reconocer esto que podemos seguir trabajando desde casa y disfrutar estamos disfrutando aquí muchísimo nuestras casas como dijo Rosa al inicio estar más con la familia abrazando a los abuelos ya en cuarentena juntos pero para todos los que no pueden trabajar que han perdido sus trabajos 38 millones de personas aquí en Estados Unidos han perdido sus trabajos tenemos el número la tasa de desempleo más alto en 80 años en este país entonces se está abriendo la economía por causa de esos 38 millones pero problemas que en lugares que ya se han abierto Texas y otros estados ya se está viendo un rápido incremento en los números de casos así que es una situación difícil verdaderamente difícil tratamos yo trato por lo menos de siempre ver todo esto por el lado positivo porque si ya ustedes ya han expresado muchas oportunidades que esta situación nos ha presentado en cuanto a la biodiversidad y nuestro autocuidado y cuidado personal estar con la familia adaptarnos a nuevas maneras de trabajar pero también si seguramente esto va a demorar unos años para regresar a alguna nueva versión normal este y pues pero lo bueno es que todo el equipo aquí del centro estamos bien desde los más jóvenes como Erin hasta los más viejos como el George Wallace y su familia Jim Wirtz Craig McFarlane Larry Lechner todos estamos bien todos están en cuarentena en sus casas este hemos tenido que a veces apoyar a Craig en algunas compras como no ha querido entrar mucho a los supermercados por temor de poder contagiarse nosotros también no sabiendo si Craig va a cuidarse bien con la máscara y todo esto entonces hemos mandado gente para ir a comprar comida para él y llevar a la casa y esos tipos de cosas este inclusive nuestro asistente tenía que ir a comprar calzoncillos para Craig porque no tenía más pero bueno estamos adaptando aprendiendo este y como todos ustedes y como Jim mencionó pues increíble como las actualizaciones que nos han dado nos da mucho gusto saber que estén bien ustedes y sus familias y que están siendo muy creativos también y ver cómo adaptar a esa nueva realidad este pues ese sería por nuestra parte no sé si Erin quería adicionar algo y pues yo creo que también después abrimos para ver si alguien más tiene algunas últimas palabras inspiradoras como Rosa nos ha dejado ya inspirado a ver pero Erin primero a ver si quieres adicionar algo sí aunque dijiste que trabajamos como nuestra operación es a cara a cara este estamos haciendo unos ajustes pues con un curso nuevo un seminario nuevo que hemos tenido desde el año pasado que es el seminario este de el seminario de mujeres líderes en la conservación y este tuvimos el primer seminario desculpa el año pasado en persona aquí en español y este año planificamos tener este seminario para gente que pueden hablar inglés aquí en persona y claro que no lo podemos hacer pero estamos intentando hacer el seminario en línea va a ser nuestro primer primer esfuerzo de hacer algo en línea aprender cómo hacer todo de aprendizaje de plataforma así creo que eso es un buen ejemplo de de cómo el centro se está adaptando y claro estamos esperando que la situación vaya a ser mejor para el próximo año porque este como mencionó Ryan queremos abrazar este nuestros colegas este y llevarles a todos los lugares súper lindos y tener estos recuerdos bien hermosos con todos pero sí vamos bien me siento muy afortunada tener ser parte de un equipo de trabajo que no solamente es un equipo de trabajo pero también es como fuera familia así estamos en buena compañía y en realidad es un gusto verles a todos tenemos la mitad de este curso y yo sé que hay más personas que han querido conectarse pero por falta de anchura de banda anchura la falta de señal de su internet no pueden conectarse en ese momento pero andamos bien gracias si estamos tratando de adaptar pues en línea pero la verdad es que a veces pero bueno mientras que adaptamos y seamos creativos también es importante ser realista y honesto con nuestros sentimientos a veces tratamos de guardar esos sentimientos y la verdad es que la idea de ser una institución que hace capacitación en línea me saca todo la emoción de mi alma para decirles la verdad no es lo mismo pero bueno tenemos que adaptar tenemos que hacer algo tenemos que avanzar entonces pero también está bien también ser honesto que no es de nuestra preferencia y esperamos poder volver a alguna nueva normal ya como mencioné quizás tiene que ver con cuando vamos al río todos van a tener que recibir su Groover individual quien sabe vamos viendo cuáles son las adaptaciones que vamos a tener que hacer tal vez van a tener carpas o tiendas privadas que no hay que compartir con otra persona y oler sus pies van a estar van a estar felices con estas adaptaciones vamos viendo la experiencia vamos viendo como adaptar alguien más tiene algunos comentarios yo quiero quiero comentar algo bueno en colombia ha pasado algo que es muy particular escuchaba marta ahora hablando del digamos el bajonazo que ha tenido la importancia de la conservación en méxico y en colombia sí que estamos mucho más llevados todavía digamos que se presenta en este momento un enfrentamiento político por la conservación y por temas como el turismo que nos están llevando al tema de la conservación obviamente nos lleva por debajo nos deja sin recursos sin fondos y se presentan enfrentamientos constantes entre un líder político que no quiero decir su nombre pero que todos saben y la directora de parques y eso está haciendo que parques nacionales queden digamos en entredicho con la comunidad eso es triste para colombia es triste para nosotros y obviamente nos baja la emoción como dice Ryan para trabajar y para continuar en el proceso eso por una parte por otro lado en colombia este año hubo cambio de administraciones locales y los administradores que acaban de llegar están haciendo apenas su programa de gobierno su plan de desarrollo para los próximos cuatro años con una metodología que no contempla para nada la emergencia del COVID que obviamente hace que muchos recursos se saquen de donde tienen que estar que obviamente afecta el funcionamiento normal del estado que nos deja digamos en manos de lo que se le ocurra a cualquier persona planificar y está afectando mucho mucho a nuestro país sobre todo en el tema de la conservación uno lee los planes de desarrollo locales y poquito interés se ve en este trabajo eso sumado a todas las denuncias de corrupción que se han dado porque se pasan casos como este 150 mil subsidios para personas de bajos recursos y de esos 150 mil que se entregaron 20 mil son cédulas de personas que no existen o están muertos entonces la corrupción reina se campea por todos lados y la gente ante el temor ante el temor de lo que está pasando de encontrarme con el otro de hablar con el otro de reunirnos a hablar a protestar o cosas de esas pues obviamente todo se mueve y nadie dice nada Colombia venía desde el año pasado en un tema de protestas en un tema de luchas comunitarias bastante fuertes los líderes campesinos siguen siendo asesinados de la manera más cruel pero ya no hay noticias para ellos ya solamente las noticias son para COVID y eso hace que nuestro país también se desmorone desde lo social y desde lo ambiental gracias Rosa sí yo creo que estamos aprendiendo muchas cosas cosas que ya sabíamos que existía pero ahora están ampliados en su nivel o que hay nuevas cosas que están ocurriendo nosotros aquí también estamos viendo pues la falta de equidad en nuestra sociedad se está viendo en varios diferentes niveles desde los que estamos privilegiados para poder trabajar desde la casa y los que tienen que trabajar en los super donde sea donde están en más riesgo hasta quién está siendo más afectado o sea los latinos o afroamericanos aquí se están muriendo en una tasa mucho más alto que la gente blanca por ejemplo la gente de descendencia europeo y se está estudiando para tratar de ver por qué el COVID está afectando a ciertas personas y no a otros y algo que se está viendo es que ¿por qué? no es porque son latinos o afroamericanos es porque un más alto nivel de personas de esa descendencia pues viven en pobreza aquí en Estados Unidos por lo menos y se está viendo la complicación de la calidad de la comida y algunas enfermedades que acompañan ese tipo de comida esa calidad de comida también les afecta más cuando se contagian con el COVID también la accesibilidad para áreas verdes municipales como mencionó Jim hemos tenido el gran privilegio también de que nuestros municipios aquí y el estado de Colorado han podido mantener abierto con cuidado nuestros parques y espacios verdes la cual nos ha permitido a pesar de estar en cuarentena en casa principalmente podemos salir a un parque verde municipal para nuestra salud mental pero en las ciudades grandes o en los barrios más pobres no tienen este acceso y las complicaciones de salud mental se están ampliando cada vez más niveles de suicidio en fin estamos viendo muchos diferentes niveles de desigualdad que espero que una vez que se se empieza a controlar un poco el coronavirus que si logramos por suerte o por trabajar duro o por cualquier manera que va a ser necesario cambio de partido político en las elecciones ahora en noviembre podemos empezar a atacar algunos de estos problemas que son ahora cada vez más evidentes y tiene que no los podemos dejar para un futuro algún otro comentario colegas hola ryan soy iber si adelante iber si bueno bueno si me permiten la verdad es que después de no sé cuántos intentos a ver voy a poner un poquillo la cámara este pude conectarme la verdad es que no sé tengo algunos problemas con mi computadora con el sonido y este y apenas pude conectarme en el celular pues hola a todos creo que algunos ya se salieron este y pues a los que siguen aquí todavía pues hola espero que todos estén estén bien y este bueno creo que algunos ya platicaron un poquito lo que es la expectativa o cómo les ha ido vaya en en esta cuestión de lo del COVID este bueno yo para empezar este pues estoy ahorita aquí parte de mi realidad es que estoy aquí en un cuarto no me veo no sé porque según yo si me ven todo sí ah porque yo no bueno si te estamos viendo sí pues miren parte de mi realidad es que estoy aquí en lo recondito de mi casa porque mis hijos no me dejan y estuviera yo ahorita ahí abajo con ellos los que estuviera aquí a un lado hablándome mamá quiénes son y entonces bueno los que tienen hijos pequeños yo creo que es parte de la realidad mi niño tiene cinco años y tengo otro niño de un año y medio entonces parte de esta cuarentena que a mí me ha costado un poco pues es poder conjugar ¿no? seguir el home office el ser mamá el atenderlos y que pues sobre todo el más pequeño que entienda que mamá tiene que trabajar y tiene que atender cosas tiene que estar en la computadora y lo tengo de repente llorando al lado de mí híjole son muchísimas cosas pero creo que nos hemos ido adaptando poco a poco como lo que hasta escuchar de los demás este al principio un poquito como que me volví un poco loca para poder atender todo eso también este incluye que los que tenemos niños en casa me imagino que hay que mandar las evidencias y hacerla también de maestras y estar pendiente de que su ciclo escolar se cumpla y estar mandando y cumpliendo entonces son muchas cosas pero creo que nos hemos ido adaptando poco a poco con respecto a la institución Marta ya lo dijo un poco y comparto mi sentir este es un poco cansado y con toda esta situación lo que ha dejado ver ante esta contingencia es un poco como desconfianza ciertamente así lo siento yo también esta cuestión de reporte semanal actividades diarias cosas que antes no pasaba pareciera como que entonces no hay confianza en la institución y me tienes que estar diciendo a cada rato que estás haciendo este pero bueno son cosas que hemos creo yo adaptarnos poco a poco en lo particular donde yo estoy en el noroeste de México en mi estado que es Sinaloa inclusive particularmente mi ciudad que es Culiacán a pesar de ser una ciudad muy pequeña y no está en las grandes metrópolis de México pues estamos en las estadísticas en los primeros lugares de contagios y de muertes creo que para acá la gente definitivamente es muy terca no sé qué le pasa entonces eso sí ha sido algo que no esperábamos como les comento la ciudad es pequeña y más sin embargo estamos en primeros lugares de muertes y de contagios entonces eso ha hecho que pues las medidas sean muy exageradas para acá necesarias a final de cuentas entonces yo sigo trabajando también desde casa atendiendo vía virtual este estamos todos bien y pues bueno un gusto verlos a todos para no quitarles un poco más de su tiempo y pues ahora sí que a los que ya se salieron lástima no los pude ver pero un gusto un gusto verlos y esperamos pues aprovechando que estamos en home office no estaría mal de repente estarnos reuniendo creo que a todos nos da a mí nos da muchísimo gusto verlos me da como ánimo y mucha alegría el escucharlos este veo a Ryan y parece que estoy sentada en el aula del curso y eso me remueve muchos sentimientos muy bonitos que creo que en estos momentos de cuarentena pues ayudan muchísimo a salir adelante y pues hola a todos y un gusto verlos muchas gracias Iberi gracias por avisarnos que ya estaba arreglado el audio porque queríamos mucho escuchar también de de tu experiencia y saber que estés bien así que excelente y mucha suerte con esos pequeños sí sé que para los que tienen niños pequeños es todo un arroyo adicional tener que trabajar y cuidar y ta 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 son niveles y capas de responsabilidad que uno trata de de ver cómo cómo liderar en esos diferentes ámbitos todos en el mismo lugar bueno este algún otro último comentario antes de ir cerrando aquí ya tendremos tiempo de compartir una sopa de murciélagos entre todos no van a crear que pues una de las actividades que estamos tratando de iniciar aquí en nuestro curso en nuestro centro hablando de murciélagos quizás murciélagos de Wuhan China de China estamos creando un programa en línea de maestría en áreas protegidas en mandarín pero tenemos que ir cada año dos o tres meses a Wuhan en China para enseñarlo entonces vamos a mandar a Erin porque ella es más joven y más más resiliente que los demás bueno bueno un gusto realmente pues tenerles todos aquí no olviden que estamos aquí bueno casi siempre listo para hablar porque estamos en casa estamos cerca de la compu entonces pues si en algún momento podemos ayudar en algo nos avisa como Jim mencionó antes de salir si tenemos una serie de webinarios un poco más formales de contenido que vamos a llevar a cabo entre junio y julio todavía estamos con el servicio forestal organizando la temática y los las personas que van a presentar pero vamos a tener uno sobre la resiliencia financiera en tiempos de COVID vamos a tener uno sobre la evolución del rol del Guadaparque durante COVID que estamos viviendo muy muy importante este rol y la tercera va a ser sobre Erin cuál estoy olvidando turismo sostenible turismo sostenible en tiempos de COVID y algunas de las lecciones aprendidas alrededor del mundo de cómo abrir nuevamente las áreas protegidas para el turismo una vez que el COVID se comienza a controlar esos tres webinarios los vamos a dar dos veces uno en inglés uno en español con diferentes participantes de diferentes países alrededor del mundo entonces todos van a recibir una invitación para participar en estos webinarios además de esto que es más informal y más para conectarnos con todos ustedes y ver cómo están así que pues ha sido un gusto conectar un gusto ver sus caras escuchar sus voces saber que bien bien y que pues que siguen en la lucha y ojalá que algún día vamos a volver a alguna nueva normal que va a tener por lo menos va a sentir algo como antes espero que sí por lo menos así que un abrazo fuerte un abrazo un abrazo mis amigos un abrazo chicos a todos cuídense mucho a ven 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 me voy a quedar esperando que todos se vayan me voy a quedar esperando que todos salgan chao 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 cuídense mucho chao